Hola, 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 saludos a todos, saludos, 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 saludos. Estamos a pocos minutitos de estar en unión con el Papa Francisco. Hay de muchos países, muchos jóvenes. Esta es la juventud del Papa. Muchos de Perú, Estados Unidos, Filipinas, Turquía, Brasil, etcétera, etcétera. Costa Rica, Panamá, Honduras, Salvador, Guatemala, Venezuela, Ecuador, México, etcétera. Hay muchos. Así es que vamos hacia Santa María. Vamos hacia Santa María la Antigua para el encuentro con nuestro Papa. El Papa Francisco. Un saludo a todos. Bendiciones y nos vemos ya casi.